Desde tantos años llegué a una conclusión No es el que me habían dado del verdadero amor El amor verdadero ayer lo conocí Y aunque no fue el primero, hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años mirando sin mirar Me estaba haciendo daño amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación Divino amor tan cerca y yo tan lejos de su amor Estoy enamorada de un hombre diferente a los demás Estoy enamorada de un hombre que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre que me amase con su luz Si yo me enamoré de ese hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te amas y su nombre es Jesús Tu pueblo te ama, Señor, tu pueblo te ama Te amamos, te amamos, reyes, reyes Te amamos, recibe la gloria, Señor, aleluya ¿Cuándo lo amas? Amor de mis hermanos que te aman como yo Amor que me da calma, amor de mi canción Amor que está en mi alma cada día con tu amor Si quieres lo canta conmigo, dice así Estoy enamorada de un hombre diferente a los demás Estoy enamorada de un hombre que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz Si yo me enamoré de ese hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te amas y su nombre es Jesús También te amas y su nombre es Jesús Gracias, gracias, gracias Por el amor que nos tiene, Señor Recibe toda la gloria esta mañana Amén